Muy buenas tardes, agradezco a todos mis amigos y familiares, tanto de Lupita como su servidor que hoy nos acompañan. Bien, me dijo lo que dijimos aquí, señora Guadalupe Acevedo Díaz y su servidor Roberto Rodríguez Raquel, ante la Comisión de Procesos Internos, ya que conocemos la convocatoria expedida el 26 de enero del presente año del Comité Directivo Estatal, informarles que es nuestro interés registrarnos como planilla a la presidencia del Comité Directivo Municipal y a la Secretaría General del mismo, su servidor, Rigoberto Rodríguez y la señora Guadalupe Acevedo. Nuestra intención es registrarnos y esperamos que cumplamos los requisitos que contemplan la convocatoria ante esta Comisión de Procesos Internos. Buenas tardes, doctor. Con mucho gusto recibimos el registro de ustedes dos para continuar el proceso efectivo de los candidatos a la presidencia y a la Secretaría de nuestro Partido Revolucionario Institucional. Nosotros estamos en sesión permanente y la vamos a cerrar a las 3 de la tarde. Y estos documentos los cumple el Secretario Técnico de 3 a 6 de la tarde y se va a dictar un acuerdo si es procedente o no es procedente. Y con mucho gusto los aceptamos y esperamos que todos se agradezcan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.